Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Sabías qué? con el profesor Ramón Chololovsky. Hola amigos, yo soy el profesor Ramón Chololovsky y bienvenido a nuestro nuevo segmento ¿Sabían qué? Sí, ¿Sabían qué? Que la lombriz solitaria en humanos puede crecer hasta 22.9 metros. Sí, ¡Ciencia! Este ha sido ¿Sabías qué? con el profesor Ramón Chololovsky.